Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Cuando somos pequeños, cuando acabamos de llegar a este mundo, está vibrando nuestro código del nacimiento, el cual contiene nuestras vidas pasadas, la conexión con el mundo espiritual y el propósito de nuestra vida. Todo está muy presente, latente, reciente. Al recordar este momento, podríamos acceder a esta información. Este audio está diseñado para eso, para entrar en ese momento. Y desbloquear el código. Estar y recordar todo, mientras duermes o meditas. Si este audio te parece interesante, dale un like a este video y déjame un corazón rojo en los comentarios. ¿Listo? A continuación dejaré el audio. Coloca el volumen adecuado, de preferencia abajo, para que no sea incómodo. Cierra tus ojos e intenta sentir ese momento, el primer instante en que llegaste a esta tierra. Ahora, después, solo relájate y descansa. Excelente viaje. Ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias.